La Comisión Electoral de la Asociación de Jubilados y Montepiadas, ex pescadores de Arrastre de San Antonio, invitan a las y los socios a participar de las votaciones que tendrán para escoger a la nueva directiva del gremio. Comicios que se llevarán a cabo el próximo sábado 27 de noviembre en la sede social, ubicada en la calle La Marina 1753. El horario de votación será de 10 de la mañana hasta las 17 horas. José de Querozoto, integrante de la Comisión Electoral, reiteró lo informado. La nueva directiva, porque hay que cambiarla, y que todos los socios vayan a la votación, porque eso es lo principal, para todos estar de acuerdo en todo lo que incluye con la asociación. Va a ser el 27 de noviembre, desde las 10 hasta las 5 de la tarde. En la sede social, dirección La Marina, 1753 Barranca San Antonio, la comisión. ¿Pueden votar solamente los que están inscritos? ¿Quiénes pueden hacer uso de este voto? Solamente los que están inscritos y están al día, porque también hay los estatutos, los que no podrían votar. Los candidatos para ocupar alguno de los puestos al interior de la nueva directiva son Lucrecia Soto, Jorge Machuca, Carlos García, José Tobar Acevedo, Manuel Acevedo, Juan Campuzano, Juan Rebolledo, Luis Aravena y Georgina Vera. La nueva directiva asumirá a finales de este 2021 y durará hasta finales del año 2023. Pedro Rodríguez Farías, integrante de la Comisión Electoral, se refirió a lo informado y aprovechó de invitar a todas y todos los socios a votar. La directiva de la duración es de dos años, a partir de la fecha de la elección y la función que cumple en ello es mantener al día todo lo que se llama el sindicato. ¿La invitación que le gustaría hacer a los socios a asistir ese día, a participar y a votar? Ojalá sea la mayoría, ojalá fueran todos, la asociación ojalá que todos fueran y votaran porque es lo que se necesita para hacer una directiva buena, para que todo funcione de acuerdo a lo que uno elige. Invitación a participar de esta votación tan importante, en donde socios y socias de la Asociación de Jubilados y Montepiadas Ex Pescadores de Arrastre de San Antonio podrán escoger a su nueva directiva, la que los representará frente al trabajo que se debe hacer hasta finales del año 2023.